¿Qué es el Gimnasio? Nosotros como gimnasio tenemos apenas lo que es un año. Empezamos lo que es este proyecto hace un año, el 23 de septiembre del 2019. Y poco a poquito hemos ido creciendo, nos hemos estado dando a conocer. ¿Qué es el Gimnasio? El Gimnasio Duran, alias Crucito Duran. Estamos en mi gimnasio, sangre por sangre, donde entrenamos lo que es boxeo, kickboxing y MMA. Manejamos horarios por la mañana, de 6 de la mañana hasta 11 de la mañana. Y en las tardes estamos de 4 de la tarde hasta 8 de la noche. Tenemos horarios, el horario de 4 a 5 es para niños y todos los demás son para jóvenes y adultos. Ha afectado mucho la violencia de gente, en todo lo que es pandemia, pero gracias a mi Padre Dios, el trabajo que hemos realizado nos ha estado sustentando para que la gente no nos abandone y siga entrenando con los otros. Ahorita tengo, la mayoría de mis clases son de boxeo, porque todos mis alumnos me piden lo que es boxeo. de kickboxing y MMA, tengo contados lo que son los alumnos. Hacer ejercicios cardiovasculares nos ayuda mucho a lo que es nuestro sistema, y nos ayuda a mantenernos fuertes, eso es básico, podemos tener buena alimentación, podemos tener una buena rutina, descanso, pero si no tenemos ejercicio en nuestra vida, no nos sirve de nada. Entonces estar activos, más de 30 minutos al día, para que el cuerpo empiece a trabajar y empiece a rendir frutos lo que es la activación física. Los invito aquí a mi gimnasio Sangre por Sangre, estamos en la avenida Guadalupe Victoria, antes Factor, frente a lo que es este municipio, antes la Carnation, y tenemos horarios tanto en la mañana como en la tarde, los invito a lo que son clases de boxeo, kickboxing, MMA, lo que más les guste a ustedes, y a activarse, porque eso nos ayuda a estar fuertes y sanos. ¡Gracias!